¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al canal, mi nombre es Mónica por si no me conoces y si es la primera vez que estás viendo este vídeo te invito a que te suscribas y nada, como pone en el título os voy a enseñar una colaboración con un perfume de la marca Essence y si habéis escuchado bien, un perfume de la marca Essence pero antes me he pedido por Instagram que os enseñe los regalos de cumpleaños más que regalos a su dinero, así que vais a ver poquito pero bueno, yo lo voy a enseñar, como me preguntáis muchísima gente por Instagram de que me han regalado mis padres, mis padres me han regalado, ya veis esto es con las prácticas del coche ya sabéis que se va muchísimo dinero y pues me han pagado las prácticas del coche y me han pagado también ya para subir a examen, que ojalá Dios apruebe y nada, sin más, eso fue lo que me regaló mi madre, dinero para todo empeñarlo en el coche ¿empeñarlo si dice? Bueno, me habéis entendido bien, Mónica también me regaló dinero para comprarme unas deportivas aún no he ido a comprármelas porque vi unas, pero no había mi número así que tendré que ir y volver a mirar y encontrar la deportiva que a mí me guste y pues si queréis saber la deportiva que me voy a coger o lo que me voy a comprar con ese dinero seguidme por Instagram, que ahí lo voy a subir y os enteraréis de todo el día de mi cumpleaños me fui con mi hermana a comer al TGB si no sabéis lo que es, pues es un restaurante de hamburguesas que están, de verdad que están buenísimas y después de ahí nos fuimos al centro comercial y me pasé a Vesca y me dijo mírate a ver lo que quieres y cógete lo que quieras pero claro, yo tengo un problema, que cuando yo voy a las tiendas veo tanta ropa que me pongo nerviosa pero es que luego veo ropa que no me gusta, veo como si fuesen trapos entonces me cogí lo que me gustó y lo que me voy a poner porque comprarme por comprar es un tema y bueno, la primera sudadera que vi fue esta de aquí, que encima estaba entre bajas es un color que ahora se lleva muchísimo y nada, pues como veis son así las mangas y son, es que no se me entera, pero es una sudadera que se te ve el ombligo si tú quieres y bueno, si tú quieres, no, que te ve el ombligo si no te puedes un pantalón alto y pues me gustó y la verdad que yo me la pongo con vaquero si también te la puedes poner con un pantalón de chándal y también me elegí esta camiseta que veis aquí vamos a quitar las etiquetas para que lo veáis bien bueno, mirad esta para primavera es muy bonita ya que queda ceñida y se te ve también un poquito la tripa pero muy poquito porque a mí no me gusta que se vea mucho la tripa sí, un poquito y luego el detalle este de Disney, pues no sé, me gusta y ahora sí está llegando mucho el Rey León este conejito de aquí no sé, me hizo gracia y me la cogí la siguiente camiseta que me cogí fue esta de aquí la vio mi hermana ella la vio en negra y es que yo la veo en mora y me llamó más la atención en morada y me encantó y a ella también le encantó y seguramente que también se la va a coger así que si me hago como una foto con ella la subí a Instagram las dos bestias iguales y pues eso, me tenéis que seguir para ver las fotos porque si no me seguís pues no me vais a enterar y mirad, es así es tipo, no sé, me gusta mucho es tipo Cardassia no sé, ahí con los flequitos los flequitos, sí es tipo así Cardassia con los volantitos y no sé, muy señorita, muy fina y las mangas también son como se llevan así, panchitas y con es que no sé cómo se dice esto con una goma aquí para que se te quede tenida aquí y no se te mueva y también se ve un poquitito pero muy poquitito la tripa y no sé está ansiosa por último me cogí este jersey de aquí como veis es un color que llama mucho la atención un verde botella es preciosa y me gustó mucho me llamó mucho la atención el color así que pues me la cogí y mi madre me cogió un collar que también me he preguntado mucho que dónde es ese collar el collar que me cogió mi madre os voy a dejar ahora un clic por aquí bueno, mejor lo voy a dejar por toda la pantalla como veis ese collar me habéis preguntado también algunas chicas por Instagram que dónde me lo he comprado la verdad no lo sé me lo compró mi madre pero no venía con la cruz venía con una cosa roja que no sé lo que era y dije yo quito esto porque esto no me gusta y le puse una cruz me gustan mucho las cruces no sé y más en los collares como este que tengo aquí que también me lo he puesto yo era con una pulsera y pues eso aparte de ser una colaboración yo lo tomo más como un regalo de cumpleaños porque la colaboración iba a ser más chiquitita pero le comenté que iba a ser mi cumpleaños y pues tuve el placer de enviarme lo que os voy a enseñar y la verdad que me encantó y ahora os contaré un poquito de todo quedaros quedaros ahí porque es importante bueno chicas pues me vino en esta cajita de aquí que por Instagram ya lo he enseñado pero por YouTube no así que hay muchas chicas que no tenéis Instagram o no me siguen en Instagram directamente pero bueno pues ya os lo enseño por aquí y nada vamos a ver lo que hay dentro bueno chicas nada más abrir la caja me encontré con este lado el de aquí de Essence como veis es en un tono es que mi móvil no enfoca bueno no le da la gana de enfocar es en un tono champaño a decir ¿qué color es esto? no recuerdo ¿cómo te llamas? burdel vino es en color vino y no sé aún no lo he probado lo voy a probar por Instagram para que lo veáis pero tiene muy buena pinta y la verdad que las cosas de Essence me estoy dando cuenta que son tengo que deciros que antes de grabar este vídeo bueno este mismo vídeo lo grabé ayer lo que pasa que no me gustó como salió pero hay un clip donde uso esto de aquí es un agua micelar así que os voy a dejar el clip por aquí y vais a ver lo bien que funciona y vais a ver lo bien que funciona de verdad que a ver abierto vamos a echar un poquito en el algodón como veis se está cayendo ahí ay que se me cae por el suelo vamos a ver si retira esto bien ahí me veis bien perdonadme si no hay mucha luz porque es que pues casi se me cae el móvil y lo he tenido que cambiar de sitio vamos lo he tenido que bajar más porque el sitio es en mí bueno chicas como veis mirad la raya que yo tenía era de waterplus de ese como se diga y lo ha retirado a la primera y todas las sombras y el rime pues escuchadme que yo pensaba que esto no iba a ser tan bueno y si es bueno si mirad a ver chicas diréis que pasa se asombra se asombra pues si me asombro porque yo nunca he usado un agua micelar y estoy usando un agua micelar que funciona y que te lo quitas toda la primera y yo pues me asombro bueno chicas que no les he enseñado como veis este es el agua micelar que viene no sé por qué hago así sí no sé pero como lo hacen todas las youtubers pues yo también me siento youtubers y hago así bueno y este es el agua micelar yo nunca he probado un agua micelar y este es mi primer agua micelar que uso y me ha encantado y creo que cuando se me acabe voy a repetir porque de verdad en serio me encanta y vienen 200 mililitros así que está genial y ahora vamos con lo que más me ha encantado que es esto de aquí bueno esto de aquí es un pack de perfume gel y crema para el cuerpo como veis viene así y como veis el perfume viene de esta caja yo lo he puesto aquí como se llama al manico de porque ya he hecho una colaboración como habéis visto en el anterior vídeo hice una colaboración también con una distribuidora de Essence y me mandó la de Black Opium y esta vez me he elegido la de al manico de y huele de verdad huele rica es que no sé a mi me gustan mucho los perfumes y bueno se me ha caído el tapón voy a contar un poquito sobre este perfume vale como veis es un perfume grande es de 50 mililitros y diréis pues ese no es el perfume de al manico de es el mismo perfume de al manico de lo que viene en un frasco de marca de Essence marca blanca dice en ellos pero es la marca de Essence y al venir en este frasco pues hace que valga más barato pero simplemente es eso lo que estáis pagando vosotras es la marca que estamos pagando pues tres veces más por un frasco que dice al manico de y cuando lo podemos conseguir por 20 euros 21 creo que cuesta este perfume y te viene lo mismo huele igual porque es el original lo que está en un frasco diferente huele lo mismo dura lo mismo de verdad que dura lo mismo y lo que más me gusta de este perfume es que en comparación con los otros estos productos no tienen químicos agresivos ni dañinos y además que es lo que más me gustó no está testado en animales así que eso es un puntazo a la marca de Essence y estoy muy contenta por esta colaboración porque aparte de que me gustan los perfumes este dura muchísimo es que es un perfume es el mismo perfume lo que cambia es el frasco los precios son súper baratos la chica es súper simpática y que deciros que si estáis buscando un trabajo contactéis con Sonia ay que no he hecho su Instagram es Sonia mamá de Dana de otras formas os lo voy a dejar por aquí su Instagram Sonia mami de Dana y Sonia está buscando distribuidoras así que si estáis buscando trabajo os recomiendo que la habléis que os informéis que si simplemente queréis información pues la dice mira que he visto el vídeo de Mónica y quiero información y ella os va a hablar porque es súper maja súper simpática de verdad que me ha encantado su forma de ser y además me ha dicho que quien vaya de mi parte y le haga una compra le regala algo un producto o algo no sé pero tenéis un regalo esperando si hacéis una compra y decís que vais de mi parte y nada chicas de verdad que os recomiendo muchísimo la página de Essence y bueno chicas que se me olvidaba en el gel de ducha y en la crema para el cuerpo también viene perfumado o sea viene con el mismo olor del perfume y eso es un puntazo porque tú te duchas con el gel te echas la crema y encima te echas el perfume es que desprendes tu olor por todas las dejas tu rastro tu rastro tu rastro si lo he dicho bien bueno que me habéis entendido estoy cansada es que este noche estoy grabando de noche y ya estoy cansada pero que eso chicas que de verdad que es muy bueno estos productos que a mí me ha impactado me ha encantado y muchísimas gracias Sonia porque de verdad que eres una distribuidora de 10 eres súper simpática y muchísimas gracias y espero que hagas muchísimas más colaboraciones conmigo que vendas mucho estos productos porque de verdad que ole tú ay se me olvidaba ya voy a despedir el vídeo antes de despedir el vídeo voy a mandar los saludos porque es que luego me vais a matar porque llevo ya 5 o 6 vídeos diciendo que os voy a saludar y se me olvida pero yo lo tengo todo apuntado lo que se me olvida así que vamos allá con los saludos un saludo para Soraya Jiménez Belén Lozada Erika Débora Madrid Sula Castellón La Rubia Número 1 Rosa Gavarre Adaray Bernal Kelly Castellón Dola Libertad Jiménez Nora Jiménez Gavarre Aroa Sara Jiménez María Flores Moreno y para Erika un besazo a todas y gracias por ver cada vídeo darle a like y todas esas cositas y todo el apoyo que recibo de vosotras y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os hayáis enterado de lo que os he informado sobre los perfumes espero que visitéis su página simplemente pues para cotillear lo que tiene porque seguramente cogeréis y os gustará y compraréis y nada nos vemos en el próximo vídeo y nada ya sabéis darle like compartir suscribiros ayudarme a ser más y que este canal crezca y hasta el próximo vídeo chao y y y y